Todo lo que le voy a hablar ahorita son sustancias antioxidantes que a la final se convierten en sustancias anticancerígenas o que van a mejorar nuestra alimentación, nuestra vida. Siguiente, por favor. Que pueden estar también en las zanahorias, en el tomate y en el talicopeno se ha demostrado con evidencia que disminuye el cáncer, sobre todo los tipos de cáncer de estómago, colo, metida. Estos son estudios basados en evidencia, no son estudios que de repente pueden ser, no. Estos son pruebas contundentes que se han encontrado en el mundo. Siguiente, por favor. La vitamina C también, poderoso antioxidante, dice que debemos tomar mucha vitamina C, sobre todo en la época de invierno, etc. y que es uno de los antioxidantes más potentes que hay en la faz de la Tierra y por tanto se convierte en una sustancia anticancerígena. Siguiente, por favor. Entonces, esto que ha salido en todos los reportes del mundo actualmente. Esto, ¿no? ¿Esto qué es? La granada. Entonces, actualmente la granada es la vedette. Esta es la vedette de todas las frutas, ¿no? Esta es la vedette. Se han encontrado evidencias, ¿no? En un estudio en Inglaterra que esta sustancia, ¿no? Se hicieron un estudio en el cual se formaron un grupo de pacientes que le daban un solo vaso de jugo de granada al día y un grupo que no les dieron nada, se encontró que los que tomaban el jugo de granada tenían 60% menos posibilidad de hacer cáncer de próstata. Entonces, los varones vayan al mercado y métanse un jugazo de jugo de granada. El primer estudio en Inglaterra muestra que el zumo de granada como antioxidante natural que en Estados Unidos, miren, ha revertido pacientes en fase 2 con cáncer de próstata. Ha revertido, ha revertido, ¿no? Esta enfermedad. Entonces, la nona muricata, así es el nombre científico de esta fruta. La guanaba también conocida como mazazamba, corazón, chachimá, guanahuana, ¿no? En la lengua chipiba y que esta fruta que es muy rica, dicho sea de paso, y que, bueno, a veces no está en nuestras mesas como debería estar. Siente, por favor. Todo lo que es naranja, como beta-caroteno, sustancia antioxidante por excelencia y, por lo tanto, sustancia inhibidora del cáncer. Siente. Antioxidantes como esto, que se llama el resveratrol, que es una sustancia que se encuentra en la uva, sobre todo en las uvas, el resveratrol, que se encuentra en las uvas oscuras, ¿no? Sobre todo en las uvas negras, ¿no? Que se encuentra resveratrol, que es una sustancia muy, muy antioxidante y que ayuda muchísimo a la salud. Siente, por favor. El tomate, muy importante, como fuente de licopeno, ¿no? Siente. Y esto, que no debe faltar nunca en nuestras mesas. En vez de estar tomando gaseosa, deberíamos tener un vaso de chicha morada en nuestras mesas. Porque tiene esta sustancia que se llama la antocianina. Demostrado, demostrado en Japón que esta sustancia tiene propiedades anticancerígenas. Esto es basado en evidencias, no les he metido en cuenta ustedes. En Japón es uno de los principales países que se llevan el zumo del maíz, ya el zumo, el Perú exporta este zumo, ¿no? Entonces, ellos lo valoran más que nosotros, de repente. Siente, por favor. ¿No? ¿Por qué es la antocianina? Es la principal colorante del maíz morado. Es un flavonoide que se encuentra en los frutos como las cerezas, las uvas, las ciruelas, las moras. Con alto poder de asociate y anticancerígeno. Esto es prueba basada en evidencias, ¿siente? Verde, que te digo verde. Finalmente no se puede olvidar otro colorante natural que acompaña a numerosos alimentos con gran poder de asociate, ¿no? Como el caso de la clorofila. Esta sustancia es la causante del color verde, la mayoría de partes de las verduras, ¿no? Que encontramos el brócoli, guisantes, las cachofas, las alberjas que nunca deben de faltar en nuestra mesa. Siente. Ok. El zumo de espinacas contra el cáncer, demostrado en Japón, ¿no? Pacientes con cáncer han revertido el cáncer dándole zumo de espinacas. Y a veces, a veces, a veces, ni vos lo le damos. Rico en beta-caroteno y clorofila, ¿no? Entonces esto, esto debe estar en todas nuestras ensaladas. Siente. El brócoli, ¿no? Yo a mis hijos les enseñía a comer brócoli, ¿no? Odiaban el brócoli y ahora se mueren por el brócoli. Es cuestión de salzar o hacerle pues su... ¿no? Así es. Así es. Siente, por favor. Entonces, la uña de gato que tanto propaganda se hizo, ¿no? Sobre todo con el abatorio Schuller, que es una planta dominada, la bucaria tormentosa, que se conoce como uña de gato y que tiene propiedades más que propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, ¿no? Entonces, para la artrótica y para la artritis es muy buena. Siente, por favor. Entonces, sí. Es buena para la artritis, para la gastritis, para las úlceras, ¿no? Así es. Siente, por favor. Propiedades de la col, ¿no? Nombre de vulgar, nombre científico, es en Brasica olerasae, ¿no? Es una crucífera que tiene propiedades buenísimas contra el cáncer, sobre todo el colo, ¿no? Ojo, la col, ¿no? Ni a veces ni vos la leamos a la col. Siente. Siente, ¿no? Ahí la tiene. Siente. Esa es la colo de flor. También tenemos esta sustancia que se llama Q10, llamada vitamina Q10, es una sustancia que se ha utilizado realmente, ¿no? Y que ayuda muchísimo a la célula, a la respiración celular, que está ahora de boga, sobre todo como antioxidante, ¿no? Siente. Propóleo, ¿no? Un término que es buenísimo como agente antibiótico natural. Es un antibiótico que crea la abeja para que no se descomponga su miel. Y esto, lógicamente, hay que buscar el propóleo, digamos, verídico, ¿no? Porque a veces uno lo engaña. Siente. Es una resina de composición compleja, ¿no? Recogida de las yemas y de cortesas losables por las abejas, que empleará para desinfectar las células de la colmena, ¿no? Mira qué inteligentes las abejitas y que nosotros nos hemos, digamos, enterado de esto y, lógicamente, tenemos la posibilidad de poder seguir. Siente. Siente. El camote también. Dicen que en la mesa no debes apaltar nunca el camote. Entonces, muchas gracias. Yo les agradezco su presencia. Gracias. Espero que me vuelva a invitar para una camita importante de este tipo. Gracias.